¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Dejen de mostrarles Cómo quedó el Punisher Hemos estado trabajando en él En ratos y ahorita Que no tengo sueño, pues decidí Eh, pues Medio terminarlo Como se habrán dado cuenta Lo que le hicimos con los dedos Este, le pusimos un color Color carne En la parte, vamos a voltearlo para verlo Mejor, como verán Le pintamos esta parte De color carne, los nudillos Simulando que sea Unos guantes de De motociclista Eh, para hacer Un recordatorio, los Brazos son de un Red Skull De la Wave Mandroid y También la gabardina es Del Red Skull El cuerpo de Red Skull original Lo desechamos Y utilizamos, como ya dije Un cuerpo del soldado Ahí, bueno Eh, de igual forma De este lado También hicimos este Repintado Si La verdad Se ve bastante bien Me gusta mucho este molde Esta figura De Toy Biz Creo que es mucho mejor Eh, que la de Wild Greens Que acaba de salir Obvio Eh, el esculpido De, de Del nuevo Punisher Eh, está muy bueno A pesar de que es un cuerpo reciclado Que es el Capitán América Y el Red Guardian Pero pues Trae doble cabeza Es intercambiable Trae una bazooka Trae una Eh, una escopeta Igual a esta Pero en color blanco Esta es la de Deadpool Y esta Eh, esta ametralladora Pues es de De esos soldaditos De 20 pesos en el rodante Se ve bastante chingona Pero bueno Ah ¿Por qué hicimos este cambio? Porque a mí La verdad Este tipo de manos De De Punisher original Pues no me gusta Para nada Eh, estaban demasiado grandes Y desproporcionadas Para la figura Entonces decidimos utilizar Este tipo de manos Se ve bastante chingona La verdad Me gusta como se ve Este toque Así como Como táctico urbano Vamos a hacerle Alejarlo Eh, sin que A ver Ahí está Sin que se Ahí está Bueno Más o menos Se ve bastante bien Disculpen Si se ve un poco Oscuro Pero Ya es de noche Aquí en México Pues Apenas acabamos de Terminar de hacer este Sí, este mini Repintado Eh Está muy padre Me gusta mucho Se ve muy muy bien Muy táctico Muy urbano Me hubiera gustado Ponerle Aquí En el pantalón Pues una Una pistola Pero no No conseguí Este holsters Ni pistolas Más que las de Mi Punisher Mi Punisher Mi Deadpool Custom Pero aún así Se ve bastante Badass El chico malo De la cuadra Este Punisher No me Latió Mucho El hecho De que Esta parte Vamos a ver No se cae A ver Esta parte Está un poquito Más Angosta Está El hombro Y no con cuerda Si se fijan bien Con El brazo De la otra figura Pero Más adelante Ahorita Porque ya Ya estoy cansado Hacerle Pues un relleno Hacerle un molde Un esculpido Al 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 hombro Ya sea con masilla epóxica Con mucho cuidado Sin que pierda La articulación Y rellenar Muy bien Esta parte Verán También aquí No con cuerda Pero Haciendo un esculpido Pues Podría Funcionar Es una idea Son tips Que más adelante Voy a llevar a cabo Estén pendientes De esa actualización Y Opinen Si les gustó Como se ve Al parecer En internet Anda circulando También Un custom Igual Este También utilizaron Los 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 brazos De un Red Skull Hice bastante bien Pero La 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 Gabardina Pues es de tela No se si se la hicieron Este chavo Este customizador No recuerdo el nombre Pero le quedó Muy muy chido También No Pensé Copiarle a nadie Y ya después Que vi los custom Dije Ah ok También tomé la idea Este De De este customizador Pero Trato de no Copiarle a nadie Y cuando Creo yo Que ya Es un diseño Único Pum Veo en internet Y hay otros Güeyes Que también Si les ocurrió La misma idea Ay 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 Bueno Pues ahí está Chamacos Si les gustó Den like Si no les gustó Pues no le den like O si También denle like Hombre Apoyen al canal Si quieren ver Más videos Así Más adelante Voy a reseñar O de una vez No más adelante Más adelante Vamos a reseñar No he tenido chance No he tenido chance De reseñar Mi Iron Fist Custom Pero Pues más A lo mejor Mañana O más de rato No lo sé Ahorita no tengo Tanto Bueno si tengo sueño Pero Pero puedo aguantar Hacer otro video Mientras yo sube este En fin Si les gustó el video Ya saben que hacer Si no les gustó Pues también No importa El chiste es Comenten Y me digan Si les gustó Este Esta actualización De el Punisher Yo soy Arturo Borbis Y nos despedimos Después Bye Nos despedimos después Que es eso Si ya estoy grave Ok Me voy a dormir Bye